¡Sé inteligente una vez en tu vida! ¿Por qué no le dices a Simona que desenganche la caja del tráiler? ¿Iríamos más rápido si desenganchas la caja del tráiler? Oye, sí, sí. No es mala idea. Yo creo que no conviene dejarla aquí en la orilla de la carretera porque si la ven te van a localizar muy rápido. Mejor nos metemos por ahí y la dejamos abandonada. ¡Órale! ¿Qué pasará? Ahora sí, Saura, va a recibir el peor de los castigos. A ver, ¿qué carita pone cuando lea la carta? ¡Ah! Fírmala con mi nombre. Quiero que sepa quién planeó su fin. Porque va a ser lento, interminable. ¡Ay! ¡Qué felicidad verla sufrir, linda! ¡Sí! Esto no me está gustando nada. ¡Ay! 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 ¡Ay ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué billetiza!